Hola que tal amigos de Boki TV, luego de culminada la etapa número 4 que ganase Primo Roglic, así van los latinoamericanos en la Vuelta a España, Isaac del Toro el mexicano es el mejor ubicado en la posición 17 a 1.26, el señor Einer Rubio posición número 24 a 1.57, Richard Carapaz que hoy se dio tiempo, posición 26 a 2 minutos 2 segundos, Harold Tejada el huirense a posición número 27 a 2.06, Nairo Alexander Quintana posición 34 a 2.16, mientras que Daniel Felipe Martínez hoy se dio más de 3 minutos, se ubica en la posición 49 a 4.10, Brandon Rivera posición 91 a 9.54, Santiago Umba posición 125 a 14.03, Rigo Urán posición 126 a 14.03, así van los latinoamericanos, mientras que el hombre del Ineos Carlos Rodríguez se ubica en la posición 18 a 1.30, Henry Mack se ubica en la tercera posición de la general, si te gusta este corto video dale like y suscríbete al canal Boki TV, mañana tendremos la etapa número 5, así van los latinos en la Vuelta a España, chau chau. Gracias. 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 Gracias.